Continuamos acá con Patricia Ramos de tú a tu pata. Me decías en el bloque anterior que tú logras entonces en el mundo de la psicología mantenerte limitada a tu oficina y ahí dejas tu trabajo, pero que sí reconoces que debe ser mucho más complicado dentro del mundo del medio artístico, que no logra dejarlo todo ahí, que te llevas a veces hasta el personaje a la casa. ¿Te vuelves más mala cuando eres de mala? Sí, porque te quedas con un poquito del personaje, te lo llevas para la casa y sin querer empiezas a sufrir algo así como lo que yo llamo síntomas de trastornos de personalidad. Claro, te llevas un poco del personaje, empiezas a tener respuestas ante las personas que te rodean, parecidas a las del personaje. Hay muchas personas que dicen, no, yo no me involucro, pero es mentira. Sí hay una involucración importante desde el punto de vista emocional, psicológica, es que si no lo haces, no haces bien tu trabajo. Es verdad. Así es sencillo. O sea que las mujeres actrices no solo están, porque todas las mujeres somos una hormona gigante, como digo yo, ¿sabes? Estamos expuestas a las hormonas de arte durante después de todos los ciclos que te pasamos por el cuerpo, sino que además pasan por esto que me estás contando, las terminan tirando como locas las parejas, ¿no? A ti, ¿te pasó algo así? Algún momento. Mira Patricia, bájale dos que estás muy loca esta semana, estás muy, muy mala, vamos a decirlo. ¿Tú sabes qué sí me pasaba, Dani? Les voy a contar esta experiencia. Mi ex novio me decía, este, ¿qué te pasa? Nada, ¿qué me pasó? Esto me pasó lo otro. Pero aquí en la casa está sucio y tú nunca no me colaboras. Estás actuando. Ahí es cuando yo decía, definitivamente hay algo del personaje. No, y eso está como, ¿estás en tus días? Hombre, no hagan nunca eso, nunca digan, estás en tu día, que te pueden salir con un puño en la cara. Pero en serio te decía que estabas actuando. Y a las actrices por favor no nos digan eso, ¿estás actuando? Lo mato, lo mato. Y Patria, ¿qué quieres llegar tú con la actuación? ¿Te gustaría siempre quedarte en novelas, te gustaría quizás cine anglo, ya estás incursionando dentro del cine latinoamericano, que es delicioso y aparte que cada vez están apostando muchísimo más. ¿Hacia dónde estás apuntando? Y especialmente con los latinos, sí. Me encantaría seguir haciendo cine, me parece una propuesta divina, es totalmente diferente a lo que se hace en telenovela. Y por otro lado, me gustaría seguir en la animación, como te había comentado, creo que fue un campo artístico del cual tuve que apartar porque hubo tanta demanda en mi carrera en el área de las telenovelas. Claro, y que te consume todo el día. Totalmente. Y fue a lo cual yo me aboqué, porque mucha gente apostó por mí, creyó en mí. Y yo dije, ¿por qué no ponerle todas las ganas y tantos años trabajando en la actuación? Vamos a hacerlo aquí. Y lo hice enteramente. Pero mi momento ahora tiene que ver con la animación. Estoy apostando para ser presentadora. Les voy a confesar algo. Ay, Patricia, pero estas confesiones están muy buenas. Cuéntame. Tiene que ver con los deportes. Hay un proyecto que está en puerta. Todavía no es algo que hemos consolidado, pero yo siempre me he considerado muy fanática de los deportes. Sí, para que tú veas. Y somos amigas, oyeron. Fíjate. Fíjate tú. Tiene que ver con mi influencia paterna. Mi papá era un hombre que desde bien chiquitica, en los cuatro años me ponía a ver partidos. Me llevaba a todos los estadios, al estadio universitario en Venezuela para ver béisbol, para ver juegos de kikinbol, para ver juegos de fútbol. Y me enamoré del deporte, es muy pequeña. Entonces yo soy todo un hombre cuando veo un partido de cualquier cosa. No me pones a ver básquet, muero. Seria, ella es seria. Totalmente. Me sé todas las reglas al pelo como todo un hombre. No tienen idea de lo que goza en el mundial, porque el fútbol es uno de mis deportes favoritos. Yo jugaba fútbol en Venezuela. Y definitivamente creo que eso se parece a lo que a mí tanto me gusta, el deporte. Y estamos esperando una propuesta de deporte. Por favor, llámenme a mí que yo cobro el 20% de manager de Patricia. ¿Ok? No, no, mentira. Claro que no. Pero yo me acuerdo cuando te conocí, Pati, que tú me dijiste que a ti te encantaría también fusionar muchísimo el tema de la psicología con el tema de la animación. ¿Cuál sería el programa? ¿Era eso lo que yo estaba tratando de preguntar en la pregunta anterior? Yo pensé más bien que era eso lo que tú quisieras apostar. No sé, la Oprah Winfrey, una Cristina, una bye-bye. Siempre he querido apostar a todo lo relacionado con lo que es la familia, los niños, los adolescentes, la formación. Pero bueno, todavía no se ha dado la oportunidad. Me encantaría hacer una producción divina muy similar a la que una vez tuvo CNN hace años atrás, CNN en español. Se llamaba En Familia, esa sección casualmente. Y la manejaban expertos en el área de psicología, en el área de terapistas de lenguaje, psiquiatría. Haciendo piloto, Patricia. Eso me gusta, eso está muy bueno. Pero mira, me estás diciendo unas cosas muy interesantes. Tú has estado involucrada tanto en el mundo de la psicología como en el mundo de la televisión. ¿Cómo crees que está afectando la televisión hoy en día a la masa a nivel psicológico? ¿Cómo nos está afectando en nuestra psique lo que estamos viendo en televisión? Porque estamos viendo unos realities espantosos. Estamos viendo la televisión de lo feo. Hay cosas muy buenas, hay cosas muy horrendas. Y quizás, por ejemplo, las telenovelas te siguen reforzando cierto tipo de mensajes que, bueno, ya está bueno. No hay como una evolución. Entonces, me gustaría escucharte a ti y métete en problemas. Dilo que tengas que decir sin filtro, por favor. Hay una exponencia de tipo sexual y muy violenta en la televisión que es absorbida por los niños, por los adolescentes. Pero si supieras que el tema de la televisión no lo veo tan grave como es el tema de los videojuegos. En el caso de este país, donde veo que los niños están muy absorbidos por los videojuegos, por la dinámica que se maneja con los videojuegos, por el enlace que hacen entre ellos y la competitividad que hay. Entonces, se deja a un lado la lectura, se deja a un lado ir a un cine, se deja a un lado... La actividad física, el deporte. La actividad física es sumamente importante para la formación de cualquier niño y adolescente. Tanto la televisión como el internet son partícipes de esto. Yo creo que esto es algo lo cual no hemos podido frenar. Sigue creciendo a pasos agigantados. Y yo creo que la única manera en que lo puedas remediar es ofreciendo otros programas con otras temáticas. O darle la vuelta. Y por ejemplo, en el caso del Mundial, que fue una fanática divina, se manejó en todos los medios sociales, pues darle la vuelta a los chamos, como le decimos a Venezuela, a los niños, a los adolescentes, y orientarlos a través de la actividad física, como lo acabas de mencionar tú. Pero se aburren, Patri, y te lo digo porque yo lo veo muchísimo, inclusive tú estás en un aeropuerto, o estás en un restaurante y ves a los niñitos con un tablet. O sea, es un tema de inmediatez, es un tema que están tan consumidos y tan metidos dentro de este sistema, de cómo está rodando el mundo, que yo siento que está cambiando muchísimo la forma de entretener. ¿Entiendes? Sí. Tú sabes que yo creo que el tema radica en los padres, en cómo educar el tiempo que das y la calidad de tiempo que das a tus hijos. Yo recuerdo claramente que yo también estaba tan involucrada en los videojuegos cuando estaba pequeña, como en el Internet, tenía mucha pasión por todo lo que tenía que ver con el Internet. Pero hacía cosas muy diferentes a las que hacían mis compañeritos. Yo hacía algo que a todo el mundo le llamaba la atención. Yo leía un libro en el recreo. Y tú me decías, qué raro. ¿Verdad, Patricia? Es muy rara. También es muy rara. Yo empujaba a la gente, yo jugaba a Kiki, molesto. Estaba demasiado, demasiado estudiosa fajada. Yo me ponía a leer un libro siempre en el recreo. Yo decía, yo tengo que aprender algo nuevo todos los días, porque en el colegio no necesariamente voy a aprender todo lo que quiero. Muy seria, padre. Entonces tiene que ver muy nerd. No, no que nerd. A mí me encanta. Yo tenía muchos amigos. Para que tú veas, en Venezuela no crecemos quizás, y eso corrígeme tú porque también creciste allá. En Venezuela no está este tema tanto de los nerds y no sé qué. Como que al final se fastidian todos, pero al final el salón es más junto. No existe tanto bullying como acá. O se lo toman mucho menos en serio de cómo es acá. Entonces por eso te digo, no eras nerd. Yo también leía, pero no leía tanto. Y no en el recreo. Yo leo a veces en la playa, mis amigos están ahí bochinchando y estoy leyendo como una viejita de abajo de la sombra. Bueno, pero eso lo haces hoy día. Yo lo hacía cuando tenía 11, 12 años. Entonces yo creo que tiene que ver con la formación, porque en mi casa siempre fue bien importante el tema de la lectura. Hoy día lo tengo como parte de mi vida, como un hábito nocturno. Cada vez que me voy a acostar leo. No crean, antes tenía mucho más tiempo para leer. Ahora no tengo casi tiempo para leer. Y lees dos páginas y te quedas dormida. Exactamente. Es que la lengua afuera es el libro. No leí, pero he leído dos páginas. Sí, no importa. Eso cuéntame, tardé un año leyendo un libro, pero todo bien. El de Hillary Clinton, que es así, de verdad me lo compré y es así. Voy porque sí. Página 4. Todavía. Disculpa que te estoy contando cualquier cosa. Pero chévere porque cuando tú te propones como papá formar a tu hijo bajo otras condiciones y no absorbido por el medio social, yo creo que sí tienes buenos resultados. Pero entonces el tema está en la familia, en los padres, en tomar concientización de ofrecer tiempo de calidad para los hijos, darle diferentes actividades. Tantas cosas que se pueden hacer. Mira, hasta aquí en Miami tú puedes hacer muchísimas cosas. Puedes manejar bicicleta, puedes ir al cine, puedes llevarlo al bowling. Yo creo que te absorbe mucho tu cotidianidad y los papás de verdad quedan cansadísimos. Sobre todo acá en Estados Unidos, tú trabajas, trabajas, trabajas y sigues endeudado. Entonces una persona que quizás te está viendo, ah claro, suena muy bien, pero yo no tengo plata para llevar a mis hijos a, no sé, a Disney. Yo no tengo tiempo, llego muerto, que no sé qué. O sea, tú sabes que las excusas están mandadas a ser. Entonces no tengan hijos. No, mentira. Bueno, a nosotras nos pasa. Nosotros no tenemos hijos. Estamos ocupadísimas. Acabamos de decir que no tenemos tiempo ni para leer. Pero yo creo que sí la gente como que consigue el tiempo, ¿no? Le dirías tú, el tiempo se hace. El tiempo se hace. Además si quieres hijos, que en un futuro sean hombres de bien, pues requiere sacrificio. Pero con una hora al día que tú le dediques a tu hijo y que tengas restricciones, por ejemplo, a la hora de ver televisión y ver videojuegos, o hacer videojuegos, bueno, por ejemplo, una hora para los videojuegos, una hora para la televisión. Y el resto para afuera, vaya a jugar pelota. Exactamente. Entonces, ¿qué cambio le harías tú a la televisión que estamos viendo hoy en día para ofrecerle a la gente algo de calidad, algo de verdad nutritivo? Porque al final la televisión en el fondo y lo que quizás fue a un principio también era para educar un poquito. Y hoy en día ya eso ni existe. Más bien ahorita es todo cuestión de números y de dinero. ¿Cuál sería quizás tu propuesta para cambiar esto? Bueno, cambiar obviamente la programación, que esté más orientada a la salud, esté más orientada quizás al turismo, a la explotación del turismo. Te van a decir que no hay plata. A las actividades. Ay, no hay plata. A las actividades que a lo mejor frecuenten más las personas en Miami. Oye, ¿cuál es el nuevo restaurante que van a abrir? O ¿cuál es el último restaurante que está haciendo la última gastronomía en Miami? O ¿cuáles son los lugares a los cuales puedes visitar en Estados Unidos? Yo creo que hay una variedad, un abanico de oportunidades y de opciones que se pueden tomar. Solo es cuestión de evaluarlas. Quédate la vuelta, señores. Y contrátennos después a nosotras dos que somos buenísimas animándolos. Mira, Pata, cuando empiece a arrancar este proyecto, ¿te vas otra vez a dedicar a la actuación en paralelo? O sea, ya arrancó el proyecto este de asesoría a los artistas. Ya arrancó. Pero ya arrancó. ¿Y después de cuánto tiempo te vamos a volver a ver en pantalla? Yo creo que me van a ver en pantalla, pero vuelvo y te repito, en animación como presentadora. Por ahora novelas, no me llaman más. Por ahora novelas, vamos a hacer un break. Ok. Sí, vamos a hacer un break. Hasta nuevo aviso, yo les aviso. Estaremos súper, súper, súper pendientes, de verdad, porque tu trabajo, como dices tú, es muy reconocido. En Venezuela también estuviste haciendo unas cositas, también. En Venezuela trabajé cinco años para Televen, para un programa en vivo que se llama Rompecoco Turbo, al cual íbamos de cinco a seis de la tarde, de lunes a viernes. Por ahí pasamos cualquier cantidad de animadoras venezolanas muy reconocidas, tú te debes acordar. También trabajé para una producción dramática que se llama Gato Tuerto. Antes de eso trabajé para Venevisión tres años. Trabajé para un programa de concurso, hice mi primera novela. Bueno, mi formación ha sido básicamente en Venezuela, hice algunos proyectos en Panamá, trabajé también en Argentina y me formé en Argentina. Yo creo que yo he estado... Bueno, pero buenísimo porque eso te... Yo también estuve un año trabajando y me dio la formación a nivel del acento neutro. Exactamente. El acento neutro. Lo haces, pero ¿haces el de las películas o el mexicano? Hago un poco más el mexicano porque es el que me toca hacer. El de las novelas. Pues el de las novelas. Es un poco así. Es más así. En cambio, el acento neutro de las películas es más así. Pues yo trato de hablar correctamente, hablar y pronunciar cada una de las letras, creo que es lo más importante, sin mucha entonación en cada una de ellas, sin ser muy mexicano, sin sonar muy... porque nunca quiero perderme acento venezolano. Creo que lo he perdido un poco, pero para establecer un acento que no se parezca a nada, que no me digan, ay, esa es argentina, ¿no? Esa es mexicana y esa es venezolana. Cuando digo chévere, bueno, se me salió ya, porque es inevitable. Pero todos se han copiado de nuestro chévere, ¿oíste? También lo estoy escuchando mucho por ahí. ¿Has sentido que has perdido entonces venezolaneidad al perder un poquito del acento? El acento, sí. Yo creo que uno absorbe bastante a nivel social. Uno tiene en este país, especialmente en la ciudad de Miami, un mix de las diferentes nacionalidades con las cuales comparte. Me ha tocado que en las novelas he trabajado con puertorriqueños, con ecuatorianos, con peruanos, con mexicanos, con argentinos, todo lo que se te pueda ocurrir. Entonces, de alguna u te va a dejar un poquito de lo que tanto te gusta hacer, porque yo sé que te fascina ser venezolana. Totalmente. Yo creo que, pues, eso es lo que me representa a mí más. De hecho, ustedes me ven en Instagram, que síganme en Instagram, en arroba patriciaramos, en vez de ser una o, es un cero. Igual en Twitter, es patriciaramos con cero, no con o. Yo lo primero que pongo siempre, primero que nada, venezolana. Yo tengo un sentimiento patriotista, pero no tiene ni idea cómo yo sueño, pienso, lloro y anhelo en todos los sentidos con Venezuela. Yo estoy en sintonía todos los días de mi vida, con mi familia, con mis amigos y con el país que me vio crecer. Ay, es que yo hablo de Venezuela, hasta se me ha vuelo a usar. Bueno, porque yo creo que todos los que estamos en sintonía con todo lo que ha ocurrido con nuestros compañeros, con nuestros compatriotas, se nos agua el guarapo un poquito, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, a todos nos sucede. Venezuela para mí representa absolutamente todo lo que tiene que ver con la mitad de mí, de mi parte emocional, de mi corazón, de mi vida. Y yo creo que jamás voy a perder ser venezolana, solamente en la forma de hablar. Lo agarramos un poquito de aquí y de allá, pero lo venezolano no se nos va nunca, el tumbado no lo perdemos. Es así, es así, lo guapo no perdemos el tumbado. Mira, pero, ¿quieres volver? Volver es un tema... Están haciendo señas así. Ay, pero qué bueno. ¿Cómo es? A ver si cambiamos de tema. Bueno, puede ser, si se te presentó el proyecto de tu vida. Claro que sí, claro que sí. Fui a Venezuela el año pasado unos mesesitos para hacer unos proyectos para Latinoamérica. Buenísimo. Y lo hice, claro que sí. Incluso cine. Siempre estaría dentro de mis opciones. Por favor, por favor, que la queremos protagonizar y que un Oscar, mejor película extranjera, actriz mejor película extranjera. Así como azul y no tan rosa, que dio tanto de que hablar. Un poquito. Con su boya, claro que sí. Pata, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esta conversación la tenemos que seguir en un restaurante tú y yo. Gracias a ti, muñeca. Gracias a ti por tu invitación. Es tu casa, cuando tengas el proyecto, cuando tengas ya la película lista, te queremos acá. Seguro que sí. Bueno, nos vemos entonces en una próxima entrega. Chao.